Cambiamos de tema, nos metemos con Jorge Pujol que ya está en el estudio para hablar de retención de líquidos y obesidad. ¿Hay relación directa? Jorge Pujol, buen día, ¿cómo estás? Hola Jorge. Sí, dice el famoso refrán, no hay que confundir gordura con hinchazón, ¿de acuerdo? Es muy común escuchar en los consultorios, mire doctor, yo estoy reteniendo líquidos, te dicen, como que es un elemento que no está relacionado con el aumento de peso. Y en realidad lo que hay que decirle a las amigas que te dicen eso, mirá vos no estás reteniendo, estás engordando. Es decir, cuando uno engorda el organismo tiende a retener líquidos y cuando uno adelgaza el organismo tiende a deshincharse, ¿de acuerdo? O sea que es una medida del aumento o baja de peso. ¿Pero qué sería? ¿Falso entonces la retención de líquidos? Porque nos pasa a todos, esto que vos nos estás diciendo, ¿es falso? Es falso. Esto que vos nos estás diciendo, nos pasa a todos, que viene alguien y te dice, sí, mirá tus piernas, es retención de líquidos. Es típica esa. El problema está que todos asociamos retención de líquidos con diuréticos. Y generalmente en los tratamientos para obesidad ocurre mucho que la gente se tienta a tomar un diurético para bajar de peso. Inclusive en el deporte, nosotros lo hemos visto con los famosos boxeadores que le dan los diuréticos para poder pasar por la balanza, ¿no? Pero en obesidad es algo que se ve mucho y sobre todo se ve en el verano, cuando viene la primavera, verano, toman un diurético porque, bueno, se deshinchan, orinan un poco más. Entonces dice, bueno, he perdido medio kilo y esto como si hubiera, va a cambiar mucho la historia que en realidad no la cambia. Lo que sí está claro es que los diuréticos son altamente peligrosos, ¿de acuerdo? Y es muy recomendable que de esta charla le quede a la audiencia que no hay que usar diuréticos, mucho menos si no están indicados por un profesional y mucho menos si ese profesional no lo indica porque estás con hipertensión arterial o con una enfermedad cardíaca. ¿De acuerdo? Los diuréticos solamente son medicamentos utilizados para la hipertensión arterial o para la insuficiencia cardíaca. Esto lo digo porque todos lamentamos las terapias intensivas con chicas que le dan diuréticos y a veces hacen bajas de potasio muy severas o de sodio muy severas y esos minerales cuando bajan mucho lesionan y dejan una lesión para siempre a nivel cerebral, ¿de acuerdo? Entonces no hay que usar diuréticos cuando uno siente que está hinchado. Solo hay que consultar, puede ser que el médico ahí corrobore que tenés una enfermedad cardíaca o que tenés una enfermedad venosa y que algo se puede hacer. Jorge, pero entonces escuchándote y como eco de la pregunta que te decía Majo, si una persona tiende a tener piernas hinchadas, pies hinchados, ¿puede ser que haya un problema cardíaco? Puede ser, seguro. O sea, mirá, hay un protocolo. Cuando se te hincha una sola pierna, lo más probable es que sea un problema venoso. Las famosas trombosis venosas, el primer síntoma es el edema, el edema se llama edema cuando están las piernas hinchadas que vos apretás y queda como el huequito que se llama godet, ¿de acuerdo? Pero si se hinchan las dos piernitas al unísono o que sentís que todo tu cuerpo está hinchado, ahí tenemos que interpretar que puede haber un problema cardíaco, que es la insuficiencia cardíaca congestiva que se da con esa sintomatología, o una patología renal. Porque a nivel renal, o sea, nosotros no estamos hinchados gracias a las proteínas que tenemos que circulan por nuestra sangre. Las proteínas producen lo que se llama la presión oncótica, o sea, retienen el líquido dentro del sistema vascular. Cuando bajan los niveles proteicos porque estamos desnutridos o porque el riñón se enfermó y produce el síndrome nefrótico y pierde muchas proteínas, los pacientes comienzan a hincharse. Mirá que importante darse cuenta de ese diagnóstico a tiempo y no estar usando un diurético y ocultando una enfermedad que se te viene. Las mujeres tendemos a estar siempre más hinchadas por una cuestión hormonal de cambio en menstruación, menopausia. Exacto. No, las mujeres tienen el famoso ciclo menstrual. Sí, sí. Entonces, generalmente previo a la menstruación, las mujeres comienzan a tener un aumento de peso que puede ser de hasta dos kilos. Sí. Eso es normal porque es como que el organismo va produciendo un mecanismo de reserva para poder producir la compensación que la metrorragia te va a producir. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, hormonalmente, la mujer se da cuenta que se viene la menstruación y uno de los elementos que se dan cuenta es que están más hinchaditas. Sí, es total. Entonces, el anillo está hinchado, etcétera. Por otro lado, cuando la dieta tuya o un día has comido mucha sal, el sodio, es un elemento que también retiene mucho líquido. Entonces, generalmente, cuando te mandaste un jamón crudo o estás con empanadas, un domingo esto con asado, etcétera, etcétera, al otro día lunes lo más probable es que tu anillito no se mueva muy fácil porque te sentís hinchadito. Pero eso, deja que tu cuerpo solito lo va a arreglar. Si no tenés enfermedad, se soluciona fácil. ¿De acuerdo? Sí. Pero no hay que usar diuréticos y sí es importante avisar si tenés estos síntomas porque son síntomas que te pueden empezar a alertar sobre estas patologías. Bien. Aparte, en la obesidad, sobre todo en la obesidad importante en mayores de 50 años, hay una enfermedad que es la hermana, la consecuente, la que siempre está, porque siempre vos tenés obesidad, hígado graso, hipertensión y diabetes. Sí. La diabetes es una enfermedad que está asociada a la patología renal. Y generalmente los diabéticos comienzan a ser una enfermedad donde pierden proteínas por orina. Es un signo que los médicos siempre pedimos, siempre pedimos microalbuminuria, proteinuria, o le hacemos hacer la orina de 24 horas a los diabéticos porque es una forma de controlar los riñones, porque generalmente un diabético mal llevado termina en diálisis o en patologías nefrológicas. Entonces, el hecho de que un diabético o un obeso que no sabe que es diabético y está orinando mucho y está hinchadito, bueno, son datos que son muy importantes también alertar. ¿Qué otros peligros puede haber esto? ¿Cuáles son las alertas que puede traer? Las alertas sobre todo es, primero, el edema, la hinchazón, hay que advertirlo médicamente. ¿De acuerdo? No dejarlo pasar. No hay que dejarlo pasar. Siempre en las piernas estamos hablando cuando hablamos de edema. La pierna es la primera, ¿no es cierto? Porque en realidad es muy difícil hincharse las manos. Las manos a veces se hinchan en forma natural, por ejemplo, cuando vas a caminar. Cuando vas a caminar y estás haciendo una mala abrazada, no haces el ejercicio de abrazada correcta, empezás a sentir que tus manos se hinchan. Pero eso es natural. Terminó la caminata y, bueno, se te hinchan las manitos. Pocos hacemos las abrazadas. A mí se me hinchan las manos. Camino poco, raro, ¿no? Pero es verdad, la verdad es importante esto de la abrazada. Uno no hace la abrazada correcta, entonces... Qué importante. O sea que uno se ve raro. Claro. Es medio raro caminar así, pero es importante. Pero vos ves que cuando los profesores de deportología se enseñan una buena abrazada, porque si no, el proceso de retorno venoso no es bueno y empezás a tener el edema por el déficit de abrazadas. Entonces, esos son edemas naturales. Ahora, la alerta es si empezás a hincharte las piernitas o del cuerpo, porque sentís que hay un edema y no estás por menstruar, no tenés ninguna injusticia, no comiste salado, vos decís, no hay nada de lo que generalmente suele ocurrir, estoy teniendo un poco de edema. Entonces, ahí, alerta, es buena una consulta, y ahí el médico va a ver si una pierna está hinchada y la otra no, bueno, el flebólogo participa. Si las dos piernas están hinchadas, no vamos al flebólogo, hablamos con el cardiólogo o con el nefrólogo. La acumulación de líquido en el abdomen, que es la citis, creo que se llama, ¿tiene que ver también con la retención? No, 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 la citis es la retención, bien decís vos, de líquido en el peritoneo. Y eso ocurre cuando hay una cirrosis hepática, o sea, el hígado es un órgano donde pasan las venas cavas y absorben toda la sangre del organismo, cuando este órgano se fibrosa y no permite, empieza a producirse una hinchazón muy particular, que son los pacientes acíticos, y se produce el síndrome acítico hematoso, que es una tragedia de los cirróticos, ¿de acuerdo? Y la otra pancita hinchada que nosotros vemos, todos nosotros nos acordamos cuando veíamos las fotos de África, de los chicos de Nutridos, que tienen pancitas hinchadas, y eso es por la falta proteica, o sea, cuando no hay proteínas por falta de consumo, van a empezar a producirse el edema ese. Es decir, que en buena respuesta es, el edema es un signo patológico, no es normal, ¿de acuerdo? Y no hay que usar un diurético porque podés ocultar una patología, y ese ocultamiento de la patología puede repercutir en tu salud. Nunca vas a adelgazar mucho tomando un diurético, ¿de acuerdo? Entonces, a veces la toma de diurético, sobre todo en verano, donde transpiramos, perdemos también líquidos por otros motivos, nos puede llevar a patologías cerebrales que no hay retorno. Bueno, esto es importante, nosotros muchas veces estamos en terapia intensiva con alguna chica, porque siempre son chicas menores de 20 años, que toman esos consumos, ¿viste? Que hay pastillas que las preparan en farmacias, inclusive nos ha costado a veces llamar a esas farmacias de Buenos Aires y decirles, señores, acá hay unos nombres raros, ¿me puede decir qué es lo que significa cada...? Porque inclusive le ponen nombres exóticos. Sí, sí, sí. O riesgo de que le mandemos un juicio o algo, entonces ahí nomás viene el farmacéutico y te dice, no, esto era un macindole, esto era un diurético, y ahí nos damos cuenta que estaban jugando con diuréticos, y eso no es bueno. Entonces, para repasar y cerrar, ¿cuándo tengo que consultar al médico? Porque no es retención por el ciclo menstrual o por la caminata, cuando ya no es algo normal. ¿Cuándo debo consultar? Es decir, cuando tu piel está hinchada, vos apretás y queda la huellita, eso no es normal, ¿de acuerdo? Y eso necesita ser analizado. La menstruación o a veces la ovulación puede producir modificaciones, pero son tan imperceptibles que no deja la huellita. Excelente. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, eso que se llama godet, es importante saberlo y avisarlo. Y el mensaje final, lo vuelvo a repetir, lo repetiremos mil veces, ojo con los diuréticos, por favor. Quedó clarísimo. Bien, clarísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Como siempre, gracias.